No me hagas caso, pero si ahora tú me necesitas Lo tengo que saber, y tú y mi vida, me haces Te vas a amar Y se va a traer a chiquita, a mi hijita Que sé tan que te gustó, oh sí Y se va a traer a chiquita, oh mi vida Y tú también me amas, oh sí Si no te gustó, no me digas nada Tu silencio, me diga todo Pero si te gustó, dame una mirada Que sea tan que ya, que va a traer La sabe, que me amará Y se va a traer a chiquita, a mi hijita Que sé tan que te gustó, oh sí Y se va a traer a chiquita, oh mi vida Y tú también me amas, oh sí Y se va a traer a chiquita, a mi hijita Y se va a traer a chiquita, a mi hijita Que sepa que me quiere, oh sí Y se va a traer a chiquita, a mi hijita Y tú también me amas, oh sí Y se va a traer a chiquita, a mi hijita Y se va a traer a chiquita, a mi hijita Y se va a traer a chiquita, a mi hijita Y se va a traer a chiquita, a mi hijita Y se va a traer a chiquita, a mi hijita Y tú también me amas, oh sí ¡Gracias!